Disculpa estar aquí, duele que te vio morir Elige de no podrías encontrarte con tu fe Tú no me asustas ya, si te puedo derrotar Cala el gatillo, veremos si lo sabes usar Vas muy confiado, a pesar de que ahora vas desarmado Salí de un fuego, aun después de vivir un infierno Eso es pasado, si hay que yo puedo hacerte polvo Lanzas tus rimas, veremos clicar en el asfalto Eres tono, no tiene cerebro Esperemos si no puedes, voy con mis disparos ¿Te crees fuerte hoy por andar armado? No tengo un arma y aún así te voy ganando Enfrenta tus compañeros, pero conmigo no quiero Tenía algún motivo, pero aún así todo fue en paro No me importa ya lo que digas, sin un arma no eres nada Ríndete, ya no hay escape, deja el arma a un lado y dente Enfrenta tus compañeros, pero conmigo no quiero Tenía algún motivo, pero aún así todo fue en paro No me importa ya lo que digas, sin un arma no eres nada Ríndete, ya no hay escape, lo ve y todos así venceré Eres tono, no tiene cerebro Veremos si no puedes, voy con mis disparos ¿Te crees fuerte hoy por andar armado? No tengo un arma y aún así te voy ganando Eres tono, no tiene cerebro Veremos si no puedes, voy con mis disparos ¿Te crees fuerte hoy por andar armado? No tengo un arma y aún así te voy ganando No tengo un arma y aún así te voy ganando